de la ciudad de México. Si la región tuviese un crecimiento económico inclusivo que beneficiaría a 18.9% de los niños, niñas y adolescentes centroamericanos, esto sería positivo. Para ahondar en este tema de cómo los beneficios económicos se traducen en oportunidades para la niñez en la región, ahora conversamos con el señor Enrique Maldonado en el área, él es experto en el área de presupuesto público y también derechos humanos del ISEFI. Un gusto saludarlos, señor Enrique Maldonado. Buenas tardes, mucho gusto. Bienvenido. Fíjese que tenemos datos de este estudio que recientemente presentó el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, que dice que por ejemplo Costa Rica y Panamá invierten 4.3 dólares al día por cada niño y adolescente en ese país. Pero Nicaragua y Guatemala invierten menos del 1%. ¿Cómo ven ustedes las perspectivas del desarrollo y también la participación de los estados en cuanto a este tema que tiene que ver con la participación del presupuesto para la niñez y adolescencia? Bueno, creo que esto va bastante bien. Parece que en Centroamérica hubieran dos Centroaméricas, ¿no? Dos países en el sur que destinan una considerable cantidad de recursos cada día para cada niña y niño. Pero esto no precisamente significa que sea un gasto de calidad, que es del concepto que creo que podríamos hablar en el caso de Costa Rica y Panamá. Por poner un ejemplo, Panamá logró duplicar el tamaño de su economía en 20 años. Panamá tiene un ingreso per cápita muy superior, obviamente, al que tenía 10 años atrás. Sin embargo, la tasa de exerción escolar ha aumentado, la tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años ha aumentado, sobre todo en las comarcas indígenas, en Darien y en Herrera también. Entonces, uno podría preguntarse en el caso de Panamá al servicio de quién está el sistema económico. Y evidentemente no es al servicio de la niñez y adolescencia. Y como usted lo indicaba en su introducción, se necesita que el crecimiento económico sea inclusivo y no que siga quedando en las mismas manos. En el caso del Triángulo Norte, por ejemplo, hay 6.2 millones de niñas, niños y adolescentes fuera del sistema educativo. Cuatro de ellos, cuatro millones de ellos son guatemaltecos. Y esto ocurre porque, a pesar de que Guatemala es la economía más grande de la región, es la que, como porcentaje del Producto Interno Bruto, menos invierte en su niñez y adolescencia. En ese sentido, es muy fácil poder comprender por qué hay una buena proporción de niñas y niños trabajando o, en el caso extremo, migrando a los Estados Unidos, siendo los migrantes no acompañados. Por ejemplo, entre el periodo de octubre de 2016 a junio de 2017, fueron capturados cerca de 12.000 adolescentes guatemaltecos entre la frontera de México y Estados Unidos. Eso no es migración. Aquí lo que hay en el Triángulo Norte es un éxodo, debido a que los gobiernos han basado sus políticas de generación de empleo en otorgar exenciones fiscales que erosionan los ingresos del Estado y que disminuyen los ingresos disponibles para la niñez y adolescencia. En el sur de Centroamérica, usted puede hablar de calidad del gasto público. En el norte, hay que hablar de la suficiencia de las inversiones en niñez y adolescencia. Fíjese, señor Enrique, pareciera entonces, con este panorama que usted presenta, que los gobiernos de los países de la región centroamericana no están altamente preocupados por invertir en la niñez y en la adolescencia, que prácticamente es el futuro también de estas naciones. Desde luego, hay que pasar del discurso político a la planificación adecuada, y la planificación adecuada tiene que traducirse en acciones concretas para las niñez y adolescencia. ¿Cómo qué tipo de acciones? Por ejemplo, que puedan ejecutar cada año los presupuestos que le asignan a las niñez y adolescencia. En el año 2015, Guatemala únicamente logró ejecutar el 83% de los recursos que a inicio de año habían sido asignados para las niñas y niñas. Llegamos a tener la peor crisis en la historia reciente del país en materia de salud, donde inclusive los sistemas de inmunización colapsaron. En la misma situación en el caso de Honduras, donde por ejemplo, la inversión en educación ha bajado del 8.5% en el año 2008-2009, a cerca del 5.1% del año pasado. ¿Estos son los retos principales que tienen entonces los gobiernos de Centroamérica para mejorar lo que sería la inversión en la niñez? Desde luego que las secretarías de planificación le den un seguimiento adecuado a los planes de gobierno, hablar de la suficiencia, sostenibilidad, eficacia y efectividad del gasto público, y sobre todo de la transparencia y de cuáles son, por ejemplo, los destinos que se le van a estar dando al gasto público. Por poner un ejemplo, en el departamento de Gracias a Dios en Honduras, solo una de cada cuatro escuelas tiene pizarra, pero en una manera de comparación, la Presidencia de la República sí tiene un avión moderno para poder movilizarse, cuando las niñas y niños no tienen ni siquiera pizarras en las escuelas. Bueno, muchas gracias, de verdad, señor Enrique. Vamos a estar pendientes de este estudio y de otros estudios que adelanta también el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Fíjese que cifras alarmantes como las que usted informaba, el problema de la falta de inversión, aumenta el éxodo de los niños hacia otras zonas, ¿no? Salen de los países de Centroamérica a otras zonas. Muchas gracias a ustedes, señor Enrique. Buenas tardes. Bueno, era Enrique Maldonado, uno de los miembros del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, haciendo referencia a este último estudio que presenta el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales sobre la inversión de los países del área centroamericana en cuanto a niñez y adolescencia. La información que estamos manejando, los invitamos a que continúen con más de CB24 Noticias. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!